Móvil, Manuel Olcese. Perdón, Manu, es culpa mía. Ahora sí, decime, ¿dónde estás? Ahora sí, estamos aquí en la entrada a lo que es el puente carretero, para ser un poco más específico en el acceso, aquí con Varadero Sarsotti, específicamente en la entrada a la calle, que es denominada como Intendente de Irigoyen, mientras antes, obviamente, de lo que es el complejo de Cilsa, donde hubo una colisión entre una moto y un ciclista que circulaba por la zona, aparentemente el ciclista iba a mano hacia Santa Fe, y la moto hacia Santo Tomé, se cruzan, y es allí donde se genera este choque, con ambas personas con heridas leves, el muchacho, aparentemente, es empleado municipal, estamos hablando de un hombre de más de 60 años, que iba circulando en la moto, y el que iba en bicicleta era integrante del ejército, 23 años para él, ambos con heridas leves, ya vino también personal policial, se acercó del 107, donde lo atendieron rápidamente, están yendo derivados allí al Cuyen, pero hay que decir que por el momento estuvo cortada la mano hacia Santo Tomé, o reducida la calzada, ya en estos momentos no, se ha liberado, la circulación es normal, se han retirado todos los elementos, los materiales que han quedado destruidos aquí en la zona, ambas personas también fueron trasladados, igual que la moto y la bicicleta, así que ya la gente que circula por la zona lo puede hacer de manera normal y fluida, pero este accidente que ocurrió hace aproximadamente 10, 15 minutos, entre una moto y un ciclista aquí, en la zona que es denominada Intendente Eribo, estamos hablando de metros antes de llegar al complejo de ciencias. Bueno, es tremendo, un accidente, bicicleta, moto, cuando seguramente los dos se llevan una fe aparte, acá más allá de que uno sea de un porte diferente o menor al otro, los dos van directamente a la cinta asfáltica, ¿no? Sí, claro, derrapó la moto, quedó con algunos raspones en su cuerpo, por suerte venía con casco, y eso también permitió que las heridas no sean graves, por el lado de la bicicleta se llevó un poco la peor parte, pero también no son heridas graves, como para estar comentando otra cosa, sí, por precaución y por controles médicos, son derivados al Hospital Cushen, para que puedan tener los recaudos médicos, pero repetir también que ya la zona está liberada para que puedan circular con normalidad, estamos hablando de la mano hacia Santo Tomé, pasando apenas el puente que da aquí a Varadero Sarsotti, metros antes también de llegar al complejo de Silsa mencionábamos, entre esta moto, que un hombre mayor de 60 años, aparentemente se dirigía por aquí, la bicicleta en teoría se la habría cruzado, son algunas especificaciones que iremos también detallando, pero por el momento no hay muchas aclaraciones, pero que sí, ambas personas fueron derivadas al Hospital Cushen para controles médicos, pero con heridas leves y que ya el material que había quedado aquí en la zona, lo retiraron rápidamente para que puedan circular, y más sabemos que a esta hora por allí el puente carretero es una zona de embotellamiento, por la circulación, por lo que lleva a estos horarios también en materia de automovilística, de motos, de bicicletas y demás, de la gente que va y viene a trabajar, y que generalmente se genera una demora, pero bueno, pudieron actuar rápidamente y retirar, sobre todo los elementos que habían quedado aquí en la zona, para que se pueda circular de manera normal y fluida.